Chilli Socks Buenos días Buenos días, tío ¿Qué tal? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir al gimnasio Que ya sabéis que últimamente es lo que más me gusta Y donde más me divierto Hoy que toca Dominadas, pesadas Y vamos a hacer un poco de tren superior Y luego igual hacemos un poco de sentadillas Aunque ya sabéis que eso me da más pereza Luego vamos a ir a la oficina Que tengo un par de reuniones Y así os enseño un poco más en detalle la oficina Y luego vamos a hacer una cosa muy interesante Pero de eso es sorpresa Lo vais a ver luego en el vídeo Y lo vamos a dejar para el final Que es un poco lo que sale así más de lo común Y lo que yo creo que no os esperáis muchos Pero bueno A ver qué tal será el día Vamos Adiós Ahí está Estaba gallando por la mañana Vas a salir Con su café mañanero Estamos yendo al Jimmy Y me acabo de acordar que me he entrado a hacer Como dicen en Italia Y tampone Que es el COVID test El PCR Así que de buena mañana Una y media Primera De nariz Eso no queda bien Eso no lo pongas Me estuviste haciendo caso con lo de las piezas Si Es uno o dos orificios Pega el culete Pega el culete Es un solo orificio Vale Dos, tres Dos, uno Vale Estupendo, tío Aguantando ahí ¿Ya? ¿Me puedo ir? ¿A entrenar? Sí, sí, sí Igual te lo envío por el correo o qué Para el resultado Sí, por favor Venga, Carlito Gracias, tío Nada, nada Oye, lo has hecho bien, ¿eh? Aprobado Me hago uno todas las semanas Y más cuidado Vamos a hacer Dominadas Con lastre Luego vamos a hacer Un poco de press de banca Pero más ligero Lo que es normal Porque hoy el entrenamiento duro Son las dominadas Que es donde estoy intentando ganar a Ruper Que es donde más competitivos somos Estamos muy cerca el uno del otro Y estamos a la par Y no me puedo saltar este entreno de dominadas Porque si no luego me gana Y me quedo amargado toda la semana Cuando me gana las dominadas Así que Vamos a darle ¿Cuánto sueles descansar? Tres En dominadas ¿Y luego en Bresbanka? Hoy menos Hoy dos Porque vamos a hacer más Y me estrofía Esto me está matando Lo de la pausita abajo Es horrible Un entrenamiento rápido pero intenso ¿No? ¿Te ha durado 40 y 50? Sí, 50 minutillos 50 minutos pero tres ejercicios De Como los llaman Multiarticulares Que son los que más cansan También son los que más fuerte te ponen Ya estás Está tu padre ahí dándole a la bici Con un sex bomb Abajo hay alguien con una música un poco rara Ya no estoy Te esperamos ahí Juanjo no está Escuchan unas teclas por ahí ¿Qué pasa? Dale Boom Aquí estamos A ver Algún detalle Es mi cara En el disco de Smooth Operator La verdad este regalo Me dio mucha gracia Mis amigos de McLaren Que me regalaron Big cojones signs Porque a Riquero se le ocurrió darme un Una Como se dice Sardineta Una leche Ahí Y me mandaron Esto para protegerme Y luego Las dos famosas Botellas del podio Tan vacías Pero este es Donde pasamos aquí La mayoría del tiempo Cuando vengo a España Y nada Ahora vamos a ir a Estar ahí Pues nada Reunión Reunión Vale pues aquí Ya estoy Ya he aparcado Ya estamos aquí Dos y media Tengo un hambre Que después del entreno Todo lo que hemos hecho hoy Pues al final Voy a devorar Hemos venido a ver a mis amigos de la Boheme Son unos amigos míos del cole Que han iniciado este proyecto ¿Qué pasa Pascual? ¿Qué tal señor? ¿Cómo estás? Todo bien Y vamos a ¿Qué vamos a hacer? Porque me han dicho que queréis que haga un banoffi No sé qué Sí Bueno mira Primero vamos a tomar una comida Que nos ha preparado Felipe Maravillosa Que ya sabes que también tenemos una parte de catering maravillosa Y luego Vas a hacer un banoffi con Bladimir A ver quién lo hace mejor Venga vamos a conocerla Fenomenal Te lo tenemos todo preparadito Oye y Y estáis ocupados ahora o no? Sí, sí, sí Es verdad que bueno Pues los eventos están un poco de capa caída Aquí viene Espera, espera que viene Bueno Aquí está el maestro ¿Todo bien? Sí Tenemos que cambiar el inglés Señoras y señores Porque Nuestro amigo ruso Vladimir No es muy fluente en español No, no, no No, no, no No, no Ok I'm going to wash my hands And we get started Yeah Vamos No puede ser Sí, sí, sí Pero qué Qué chulo Espera que me se... No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No No, no, no ¿Cómo está? Estoy haciendo bien, ¿no? No los piernas, no los piernas, no los piernas. Tienen que ser esa parte. Para las personas que hacen esto en casa, ¿es normales cocinas? ¿O tienen que cocinar sus cocinas? Estos cocinas hicimos por nosotros mismos, pero, por supuesto, en casa, podemos tomar todos los cocinas que quieran. ¡Oh! Banofi Oreo. ¡Banofi Oreo! Necesitamos construir la base. La base de la base de la base de la base, ¡No a nada! No, tu favorita kipón, la parte, creo, es la banana. Aquí. 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 Yo, ahí. Con la base, voy a llevarlo. Voy a llevarlo a la banana. Perfecto. Sí. los problemas de la vida de la cocina ahora está listo y luego puedes hacer lo que quieras para llenar la base con las bananas está bien, ¿no? sí es natural, ¿no? sí, es natural ahora vamos a moverlo en nuestro bol mixturado oh, mira eso oh, esto es muy fácil así, es muy fácil también eres un operador mira ah, esto es mío es tu, no te pido no, no te pido quiero tomar tu mano entonces, pon la parte de arriba y pude y ahora, stop de pude y ahora, así así ahora, tú tienes la mano estoy en la mano ok sorry push push the pushing yeah but stop pushing here yes guys hey guys go break up nice nice one yeah let's do the same place concentration everyone quiet 20 more push yeah right I am not comfortable like this I don't know why oh thank you like you want you know it's okay you can now compare an artistic guy with a terrible this is more I think for the first first well how have you been doing the last one? well here it is a look at it no but this is the one you have done this is the one of the Gladys but I will give it to my parents and I will put it on my own that I have done it this is my favorite of all the ones I have tried this is my favorite this is the one I like this is my favorite this is my favorite this is my favorite chili socks chili socks this is here is recording Perfecto, perfecto, sí, sí, claro. Bien. Bien. Toma. Acabas de partir la calle en dos. Más o menos. Te ha sacado poco. Cuatro. Verdi, que te crió. Cuatro, ¿no? La bandera. Qué bueno. Grábalo, grábalo. Te ha sacado, ¿no, Guzmán? Bueno, pues ya está. Os he aprovechado para hacer bastantes cosas. Y nada, ahora me queda para rematar darle una paliza al golf a mi padre. Estoy en camino, aunque me lo va a poner difícil hoy, como acabáis de ver con ese tiro a bandera. Pero nos vamos a pasar bien. Nos vemos pronto. Hasta luego. Ya está. No, no, no. Es un chapa. No, no. No, no hay nada. No, no. Gracias.